Hola soy David Ramírez y en este vídeo quiero mostrarte a una roga que tiene forma de cuy, sin más, vamos a leer Gracias por ver el video y bien ya llegamos al lugar donde se encuentra la roca en forma de cuy pero antes les quiero contar que en este lugar hace muchos años hubo un asalto bueno fue hacia una combino donde uno de los pasajeros reconoció a uno de los de los delincuentes y fue que ahí lo disparó bien aquí estamos ya observando la roca en forma de cuy está sobre la carretera bien esto fue todo el vídeo y sin antes decirle que me apoyen suscribiéndose a mi canal david conoce muchas gracias 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 gracias